El que cabalga en la tormenta y en el trueno se hace oír es el todopoderoso gran Eloy, que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y ese verbo se hizo cariño para morir por mí. Jesucristo es el verdadero Dios, Él es digno de alabanza y adoración. Santo, santo es su nombre, es el poderoso en batalla, mi Rey y Señor. Santo, santo es su nombre, es el poderoso en batalla, mi Rey y Señor. Es el alfa y homera, el principio y el fin, el cumplido y el verdadero que ha de venir. Es el nido de los valles, es la rosa de Sarón, el lucero de la mañana que brilla en su resplandor. Jesucristo es el verdadero Dios, Él es digno de alabanza y adoración. Jesucristo es el verdadero Dios, Él es digno de alabanza y adoración. Santo, santo es su nombre, es el poderoso en batalla, mi rey señor Es el alfa y omega, el principio y el fin, es el fiel y verdadero que ha de venir Es el niño de los valles, en la rosa de Sarón, el lucero de la mañana, que brilla en su resplandor Jesucristo es el verdadero Dios, el digno de alabanza, de adoración Santo, santo es su nombre, es el poderoso en batalla, mi rey señor Jesucristo es el verdadero Dios, el digno de alabanza, de adoración Santo, santo es su nombre, es el poderoso en batalla, mi rey señor Santo, santo es su nombre, es el poderoso en batalla, mi rey señor Santo, santo es su nombre, es el poderoso en batalla, mi rey señor Gracias por ver el video